y así comienza este nuevo vídeo sobre Call of Duty Black Ops Zombies en esta ocasión al igual que fue con el de World at War tenemos un recordando recordando Black Ops 1 este es el que para muchos es el mejor Call of Duty Zombies esta hija también justamente es por donde empezaron gran parte de la comunidad de zombies aunque pensar que este juego salió en 2010 es ya palabras mayores es uno de los juegos que se dice de la edad dorada de Call of Duty bueno por supuesto hablando de multijugador o bueno en realidad en general creo que eso de la época dorada lo dicen en general aunque muchos empezaron por aquí yo no lo pude jugar a su tiempo bueno fue en 2010 y y si no la verdad no lo pude jugar a su época pero lo jugué tiempo después e igualmente se disfruta mucho es un juego muy bueno tenemos una fórmula de los zombies que es la misma que se venía manejando en The Rise pero aquí se perfeccionó aún más gracias a que tenemos ahora sí por fin la posibilidad de acuchillar sin que se nos trabe en el cuerpo del zombie cosa que en el World at War si pasa y es bastante molesto razón por la que allá es un poco difícil jugar así a por cuchillo en ronda 3 o incluso en ronda 2 ya es un poco complicado jugar además de que aquí también tenemos ahora sí como novedad el quick revive ahora sí nos revive jugando en solitario y se agradece mucho porque bueno yo gran parte del tiempo que llevo jugando zombies no he tenido así muchos compañeros entonces jugar este en solo suele ser lo que lo que más hago entonces sí que ayuda mucho mucho poder tener esta opción de aguantar un poco más jugando en solo aunque al igual que en World at War todavía morimos de los golpes y hay que tener mucho cuidado todavía y 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 muchísimos descuidos al momento de jugar así que bueno mientras de momento agradezco no haber muerto hasta este momento que ya es bastante suerte y a diferencia también de la vez pasada jugando gorlatuar ahora sí que tengo control así que ahora sí me siento muchísimo mejor comparado a esa ocasión y y y y ya casi alcanzó la meta de dinero que quiero ya casi ya casi pero ahora justamente como es ronda 5 las cosas se pueden complicar un poco más así que ahora sí creo que tengo que ser un poco más cuidadoso la vez pasada creo que tuve bastante suerte de no haberme muerto porque si estaba a punto la verdad de en varios momentos y lo peor es que estoy a punto de morir varias veces de formas muy tontas pero pero pues si hay que hay que ver si se logra y como digo esta estrategia que voy a hacer es posible o sea ya la ya la había hecho antes pero si este bueno suele ser mi manera digamos de de jugar este mapa de empezar las partidas pero no significa que sea así súper fácil creo que nunca había visto alguien jugar este mapa de esta manera pero eh otros mapas y bueno al menos está muy inspirado de de la forma de jugar este de un cierto youtuber que bueno antes este antes subía mucho contenido de zombies ahorita ya no igualmente los que sean algo conocedores de de zombies seguramente lo conocerán ese youtuber al que me refiero es relaxingen que ese sujeto es impresionante jugando oh maldición bueno les digo es impresionante jugando eh yo lo veía jugando el mapa de moon que para quien sepa justamente cuál es el mapa de moon este sabrán que sobrevivir el inicio especialmente en black ops 1 no es cosa sencilla eh porque nos quedamos muy fácil sin munición bueno para empezar tenemos equipamiento inicial son muchísimos zombies cada vez les va aumentando más la vida y ese sujeto lograba sobrevivir un buen tiempo ahí comprarse el perk y todo así jugando de esta misma forma que estoy haciendo ahora puro cuchillo bueno básicamente yo lo hago porque es lo que da más dinero y bueno por supuesto tiene mucho más mérito este lo que hacía él en moon porque es mucho más difícil pero sí desde desde que vi esos videos hace hace ya varios años eh comencé a jugar de una manera muy similar o bueno intentar imitar esos movimientos que pues igual no me salen del todo y pues ya estoy algo oxidado jaja que me matara esto sería gracioso ay no bueno ya avanzada ronda eso es malo pero bueno me me gusta mucho hacer esta estrategia porque se ve chistoso o sea no comprarte ni una sola arma y simplemente mejorar lo que ya tienes bueno el bowie contaría como comprar un arma supongo ¿no? pero bueno aún así como no es un arma como tal del bueno me refiero a las armas normales no una arma primaria o secundaria pues igual como que me gusta el toque que da se ve bien jaja bueno ay no ya no tengo dinero bueno a la siguiente activamos la canción y supongo que activando la canción dejando que se acabe si logro sobrevivir evidentemente ese será el final de la partida y espero y espero poder esta vez lograr este el objetivo bueno un poquito más del objetivo porque el objetivo de la partida ya está logrado al igual que con la vez pasada con gorlet guar el objetivo se logró eh acabo en fail también igualmente quise quise pokapunchar después no se logró ni modo pero en esta ocasión espero que si se logre estoy un poquito pobre ahorita ya jaja recuerdo que en el mapa de ascension había un logro que era de pacapuncher en ronda 8 eh y no me lo dieron yo yo lo logré me costó mucho trabajo y pacapunché en ronda 7 entonces eh no me lo dio osea literalmente el logro entonces osea yo pensé que significaba pacapunchar en menos de ronda 8 entonces pacapunché en la 7 no me dieron el logro y bueno se me hace un poco raro y bueno fue un poco triste sabes porque osea pacapunché una ronda antes de de la que me pedían el logro y bueno osea tenia mas mérito hacerlo en la 7 que en la 8 por poquito pero pero pues de que lo tiene lo tiene y no me lo dieron luego lo volví a intentar en ocasiones futuras igualmente no se logró es que es un logro al menos a mi se me hace complicado sobre todo en black ops 1 es un mapa complicado eh bueno no ascension es fácil pero juntar dinero para ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez de un solo golpe Pero bueno Tiene sentido Si se dan cuenta El único que tiene el camuflaje de Pakaponche Es el cuchillo de la derecha Y el Bowie no tiene nada Entonces de cierta manera tiene sentido Desconozco En este momento no me acuerdo Si Pakaponche hace esta cosa Teniendo el cuchillo normal Si si se mejora Así que bueno Yo en esta parte me voy a ir despidiendo Y probablemente No se si en un día de estos O la próxima semana Vamos a tener otro video igual Pero de Black Ops 2 Recordando Black Ops 2 Así que Pues eso Los invito a verlo En cuanto lo suba y tal Así que Nos vemos